Cristo Libera Internacional nace en el año 2011 como un ministerio de liberación y sanidad que con la guía del Espíritu Santo ha formado un equipo organizado a nivel mundial para dar entrenamiento y soporte a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Con más de 15 años de experiencia, nuestro director y fundador, el pastor Roger Muñoz, ha realizado más de 10.000 liberaciones e inspirado a miles de estudiantes que alrededor del mundo se capacitan en la guerra espiritual vía Internet. Además, existen ya más de 50 escuelas en diferentes países del mundo que están instruyendo y libertando a la iglesia del Señor. Esto es el propósito de mi Señor Jesucristo, entregarle esto a ustedes para que ustedes se capaciten en liberación. El método de liberación aplicado en este ministerio ha sido desarrollado basado en la palabra de Dios, recopilado de diferentes libros de la Biblia y experiencias vivenciales del pastor Roger Muñoz, que guiado por el Espíritu Santo y sus revelaciones, conduce hasta el día de hoy a su iglesia a vivir en victoria, santidad y en el poder concedido por el Espíritu de Dios. En una liberación, el demonio no se quería ir, el demonio incluso era violento y él me decía a mí que él no se iba porque a ese joven le pertenecía a él, porque habían hecho un pacto y el pacto lo había cumplido y el Señor me reveló a mí en su palabra, que en su palabra está el pacto de sangre de Jesús. Y el pacto de sangre de Jesús es para todos los cristianos, este hombre cristiano, así que el pacto de Jesús lo cobija a él totalmente. Por lo tanto, el pacto tuyo quedó totalmente invalidado, no existe más. Cuando yo empiezo a decirle al demonio eso, bajó la cabeza y se fue. El hombre fue libre. Desde ese momento yo he usado y he enseñado el pacto de sangre de Jesús para eliminar todos los pactos satánicos, brujos, lo que sea que hayan hecho ahí, dedicaciones a santos, todo el pacto de sangre de Jesús. Son miles de hermanos los que dan testimonios de un cambio radical en su vida. Iglesias liberadas, personas sanadas, familias y finanzas restauradas y mucho más. El Señor Jesucristo está llamando a sus escogidos a ser parte de este batallón de valientes y decididos que estén dispuestos de dar sus vidas en esta guerra espiritual para traer su reino a la tierra y así preparar a su iglesia. Limpia, sin mancha y sin arrugas para su venida. Regístrese y tome los cursos y libros de guerra espiritual en www.cristolibera.org Ok, mis hermanos, bien. Como ya vieron, mis hermanos, necesitamos que todos ustedes aprendan lo que es este ministerio de liberación. Cristo libera. ¿Por qué? Porque si usted conoce lo que es este ministerio, usted va a apoyarlo. Este ministerio fue, como dije ahí, Dios está armando un equipo, un grupo de mandos a sus escogidos para crear un batallón grande de guerreros espirituales a nivel mundial. Eso es lo que es. Y usted, este es uno de esos. Vamos a hablar aquí, rapido, hermano, aquí vamos a hablar de una pequeña oración aquí para limpiar los aires porque, hermano, estamos en guerra, mi hermano. Y es que está preparado a todo, a todo. Rey de reyes, mi Dios, estamos en tu presencia, Jesucristo, mi Dios. Señor, perdona cualquier pecado que haya cometido yo y todos nosotros, mi rey. Sabemos que usted es santo, 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 mi rey. Es posible que no te hemos dejado de hacer cosas, Dios mío, que debemos hacer y estamos en tu pecado contra ti o cualquier pecado, hasta el pensamiento, rey. Te pido que nos perdones, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Aceptamos tu perdón, rey de reyes. Señor, en tu nombre poderoso, Jesús, Nazaret, mi Dios. Limpiamos todos los aires que se den fuerza demoníaca por ahí, mi Dios. Se den bueno para el escondido, Señor. Los atamos, se encadenamos y lo echamos fuera aquí en el nombre de Jesucristo. Destruimos en el nombre de Jesús todas las brujerías, todos los conjuros, rezos, problemas de misión y lanzados contra mí, familia, ministerio, propiedades contra los que están allá, ministerios, familiares, propiedades, todos para el plan demoníaco, todos sus planes, brujería, santería, con gurú, entierro, roaltar, lo que sea, todo es destruido en el nombre de Jesús. Jesús, incluido orden del diablo, Satanás, son destruidos en el nombre poderoso de Jesucristo. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Re de reyes, mi Dios, le quedamos libres, mi Dios. Entonces, los encadenamos, Señor, en tu nombre, Jesús, y los enviamos para adentro del abismo, de inmediato, en el nombre de Jesús. Fuera de aquí, fuera de allá, en el nombre de Jesús. Permitimos que haya ningún demonio de vuelta por acá. Los atamos, fuera de mis hermanos, fuera de aquí, de la casa, en el nombre de Jesucristo. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Re de reyes, gracias, mi Dios. Gracias, Dios. Bien, hermana Rosy, Dios la bendiga, hermana Rosy, hermana Norma, todos ustedes, bendiciones, mis hermanos, ahí. Y todos están conectados ahí, hermanos. Bien, este es un canal, este es el canal de morir de oración. Le damos gloria, gloria, gloria a Dios por todo esto. Vamos a leer un poco la palabra de Dios, un poquito. Luego entramos en lo que es la oración. Hacemos la oración de fe. Si usted no ha aceptado Jesucristo, es hora de que acepto Jesucristo. Ahí hace usted la oración de fe. Si el tercero ha sido, hacemos el renuncio a pecados. Hay que, el pecado es un rollo, hay que renuncio al pecado, mis hermanos. Y ahora sí, de último, hacemos lo que es oración de liberación de bendición. ¿Ok, hermano? Así que prepárense, preparémonos, porque lo que viene ahora es bueno. Es bueno, es bueno. Y ya sabe, hermano, vayan estudiando. Recuerden que tenemos la Escuela de Liberación. Esta Escuela de Liberación es una escuela que está online para que todos ustedes estudien guerra espiritual. También tenemos los libros de liberación. Tenemos 28 libros ya. Gloria a Dios por eso. Estos libros se encuentran en Amazon. Usted creo que Roger Muñoz, ciencia, ya salen todos los libros. Ahí para que usted estudie guerra espiritual. Gloria a Dios por todo esto. Bien, hermano. Saludos a todos los que están conectados hoy en la radio. Estamos solo en la radio. Y gracias a Dios ya hoy empezamos. Ya empezamos también. Esto que está usted escuchando aquí ahora mismo, también lo está escuchando. Lo están transmitiendo por varias emisoras a nivel mundial. Gloria a Dios por eso. Incluso ya en Bolivia, hoy me mandó la información uno que está en el ministerio, que ya también está escuchándonos en la radio allá, más de 40 localidades, 40, me digo 40 cosas, o sea, digamos, pueblos que están escuchándolo ya. Y muy pronto va a enlazar esto a la mitad, casi, tiene una conexión, una emisora allá, para que va a alcanzar a la mitad del país de Bolivia. Glorios por eso. Así que vamos avanzando. Y también ya en México, también ya me hablaron ya, para también transmitirlo, van a transmitirlo, me parece que la tecnología de esos estados casi no lo conozco ahí en México. Y así el mundo entero, pero ya empezamos a transmitirlo. Así que hermanos, gloria a Dios por eso. Así que saludos a los que están en la radio conectados. Este programa es de bendición. Este programa se habla de liberación y se obra y mucha gente que ha liberado, sanada. ¿Ok? Así que gloria a Dios por eso. Y también estamos en la televisión. Gloria a Dios por todo esto. Gloria a Dios por todo esto. Definitivamente, gloria a Dios por todo esto. Bien, el tema que le traigo a ustedes hoy es tocar el tema. Hermano Efraín, Dios lo bendiga Efraín, Efraín Bayona. Ay, muy pronto, hermano Efraín Bayona, ya está envasada con emisiones para todo el Atlántico en Barranquilla. Aleluya. Hermano, e incluso esa emisora que vamos a quedar, hermano Efraín, va a patrocinar allá, porque aquí todos ustedes patrocinan su emisora. Allá va a alcanzar todo el Atlántico y parte de Magdalena. Incluso creo que en parte de Bolívar. Creo que en parte de Bolívar. Efraín, creo que sí, pero ahí alcanza eso. Wow, tremendo, tremendo. Incluso para ahí ahorita me puede marcar, ahorita me dice que a tomar que hacer esa emisora que se va a estar en Barranquilla Atlántico. Y así vamos en Bogotá, en todos los países, en Japón, en todos los países, vamos a estar así ya. Gloria a Dios por esto. Bien, hermano. Bien, hermano. Vamos a hablar hoy un poquito de lo que hay un principio de oración, que es Dios da cosas buenas, abundantes y perfectas a sus hijos. Mi hermano, tremenda buena noticia. Eso es lo que Dios da. En Santiago 1.17 dice, Toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis de dar buenas dádivas a vuestros hijos, aleluya, cuánto más vuestro padre, o sea, vuestro padre celestial, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden. Wow, mi hermano. Así que, hermano, toda es tremenda buena noticia. Hay cosas que a veces no entendemos que nos pasan, pero créanme que si estamos en santidad con el Señor, estamos trabajando para Él, incluso trabajando para Él, créanme que hay cosas que a veces no entendemos, pero créanme que detrás de eso viene algo bueno. Algo bueno. Porque Dios, Dios, Él nos ama. Nos ama, nos ama. Y Él da lo mejor, hermano. Él nos da cosas buenas, abundantes y perfectas. Eso es lo que es Dios. En esto, vamos a irlo en cuatro partes. Primer punto que Dios da qué? Dice que Dios qué? Da lo mejor. Lo mejor que tiene. Porque tanto, Juan 3.16, Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Unigénito, a Jesucristo, para que todo el que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5.8, hermano. Wow. Tenemos un gran, alguien que nos ama tremendamente, mi hermano, nosotros, usted y yo, no debemos olvidar nunca eso, que tenemos un Padre ya, que, que Dios, tanto fue el amor de Él, o es el amor de Él, que nos dio, a su Hijo Jesucristo, usted y yo, éramos pecadores, pecadores, mi hermano, yo estaba lejos de Cristo, estaba lejos, hermano, y Él nos dio, se puso en un lugar nuestro, y todo el castigo, recaeó sobre Él. El amor de Dios, el amor de Dios, mis hermanos. Punto número dos, lo que Dios da, lo da abundantemente, yo he venido, para que tengan vida, y la tengan en abundancia, aleluya, mi hermano, aleluya, eso está Juan 10, Juan 10, 10, mi hermano. Número tres, Dios nos sustenta con un poder, supremo, en rango y autoridad, no temas, porque yo estoy contigo, aleluya, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia, Isaías 41, 10, la diestra es, considerar a la mano, donde se concentra, toda la fuerza, y destreza entre las dos manos, mi hermano, así que hermano, Dios nos sustenta con un poder, tremendo, wow, tremendo, pero eso es que, no, tienen los demonios, pueden aguantar el poder de Dios, nada, nada, así que usted y yo, estemos tranquilos ahí, número cuatro, Dios nos quiere dar cosas grandes, pero están ocultas a nuestros ojos, y solo llegarán a través de la oración, pero siempre van dando la oración, mi hermano, Jeremia 33, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré, cosas grandes, y ocultas, que tú, no conoces, wow, mi hermano, la conclusión, hermano, es esta, el regalo más grande, que Dios, de Dios, fue darnos, a su propio hijo, por eso, aquí nosotros, hermano, si usted no acepta, Jesucristo, usted que está escuchando por la radio, o acá, en directo acá, lo invito, a que haga, lo acepte, y haga esta oración de fe, porque hermano, créame que usted, para que hace esta oración, el Espíritu Santo, usted lo sella, recibe un Espíritu Santo de Dios, y usted pasa, de un reino de las tinieblas, a un reino de la luz, Satanás, que está en usted, pudiera entrar a usted, que han derrotado, por eso es importante, importante, nosotros, hacer esta oración de fe, así que lo invito a usted, haga esta oración, por favor, ahora, si usted, es de esos cristianos, que, que está un poco frío, que está un poco frío, la cosa de Dios, bien firme, mi hermano, y usted quiera arrancar, la vida cristiana, ahora en firme, lo invito a hacer esta oración, ok hermano, repite esta oración, hermano, esto es muy importante, por favor, repítela, eso es importantísimo, sobre mí, es importantísimo, por recibir a Jesucristo, repita por favor, Señor Jesucristo, eres el Hijo de Dios, que viniste aquí a la tierra, a morir por nuestros pecados, en la cruz del Calvario, y al tercer día, resulta dentro de los muertos, está sentado a la diestra, de Dios Padre, Señor Jesucristo, hoy te acepto, con mi único Señor, y suficiente Salvador, vengo a ti arrepentido, a confesarte mis pecados, y a pedirte, que me perdones, gracias Jesucristo, por perdonarme, lo acepto, escribe mi nombre, en el libro de la vida, porque quiero pasar contigo, la eternidad, Espíritu Santo de Dios, te abro mi corazón, te abro mi vida, y entra a morar en mí, y guíame más y más, a Jesucristo, a estudiar su palabra, porque quiero conocerlo, ahora, ahora quiero conocerlo, gracias Jesucristo, mi Dios, porque yo sé, que de ahora en adelante, tú eres mi Señor, y mi Salvador, mi Rey, y yo sé, que todos mis pecados, quedaron ya olvidados, quedaron ya enterrados, y ya tengo tan cuerda, y lo que realmente, importa Jesucristo, yo sé, que es mi vida, hacia adelante ahora, caminando un nuevo camino, haciendo, estudiando tu palabra, y, obedeciendo tu palabra, gracias Jesucristo, porque tu gracia, me alcanzó, hoy, me reconcilio contigo, mi Dios, y hoy, soy, empiezo a ser, una nueva persona, ayúdame, a, a, alejarme, de esas malas compañías, alejarme del pecado, porque quiero a ti, compasarte en todo, en el nombre de Jesucristo, amén, amén, gloria a Cristo, Jesús, mi hermano, esto es, esto es, victoria, mi hermano, victoria, Jesús, ustedes no saben, lo importante que es, bueno, usted pasó, así que lo, felicito, lo felicito, porque usted, usted ahora es, hijo, y, y en los cielos, dice la palabra, Dios, que hay fiesta, los ángeles, se goza, mi hermano, ahora nosotros queremos gozarnos, por lo que, por lo que ya usted es, hijo, mi hermano, usted, mi hermano, ahora, usted califica, que va a ser libre, porque sabemos que la, la sanidad, la liberación, es para los hijos, como acabé de decir ahorita, y, ok, wow, tremendo, hermano Silvio, Silvino Ortega, Dios lo bendiga, hermano Silvio, Loren, amén, Wilson, amén, y una mención por la sangre de Jesús, Cordero, amén, amén, Efraín Bayona, Dios lo bendiga, hermano Efraín Bayona, hermano Efraín, me puede incluso avisar ahora, Efraín, a poner la noticia a la gente, bueno, si, ya dice el contacto ya, con la emisora, ok, me puede marcar, para que usted dé la buena noticia a la gente, si ya tienen contacto de aquí en Barranquilla, de aquí en Colombia, entre poco, van a escucharlo en la radio, ya, ok, eso es muy importante, gloria a Dios, gloria a Jesucristo, mi hermano, como haremos para, no servirle a él, si él es bueno, él es muy bueno, muy bueno, pa, pa, tremendo, tremendo que nuestro rey Jesucristo, tremendo, vieron, vamos entonces ahora, por favor, ya saben, Dios da cosas buenas, abundantes y perfectas a sus hijos, y, yo sé que también usted, pero que a mí, me ha bendecido tantas cosas, tantas, es que todo lo que tengo yo es de él, y, y él, todo lo que en él es bueno, me ha bendecido mucho a mí, bastante, bastante, que me ha bendecido a mí, mis hermanos, tengo una familia, hoy digamos, una familia buena, una funcional, antes no tenía, me estaba más enredado, hermano, que es tremendo, pero ahora, gracias a Dios, yo sé que mucho usted, su vida ha cambiado, mi hermano, ha cambiado, ha cambiado, y seguirá cambiando, porque en él, he listo la cosa, en él, todo es bien, todo es bien, es bien, 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 vamos ahora, vamos ahora, hacer la oración, la segunda oración, mis hermanos, pero antes, la segunda oración, antes, vamos a hacer la oración de renuncia, de renuncia, pero antes de eso, yo quiero que ustedes vean, por favor, el, lo del ministerio, importante que, que se identifiquen ustedes, con, también con el ministerio, lo que es la, un poquito que, ahí ya le explico, ahí bien, vean ustedes lo que va a decir, ustedes, un momentico, mi hermano, un momentico, mis hermanos aquí, guau, 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 un momentico aquí, un momentico, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, el Señor, el Señor, quiero complacer en todo, pero el tiempo, a veces no lo da, mi hermano, no lo da, si prometo, saludos hermanos, a Norma, gracias Norma, amén, amén, vamos a hacer un programa, un día esto, vamos a, vamos a cuadrar esto, hermano, yo creo que, digamos, un momento, en hacer otro programa, o después de este programa, modificarlo un poco, vamos a hacer lo que, preguntas, yo sé que hay mucha gente, que se conectan aquí, porque están enfermos, y que necesitan, necesitan una oración de sanidad, vamos a dedicar, vamos a sacar un espacio, para que ustedes, coloquen sus peticiones, o me marquen a mí, aquí directamente, y yo pueda, a ustedes, orar por ustedes enseguida, desde inmediato, ok, entonces, voy a coordinar con los, con todos ustedes, si alguno de ustedes ya, qué opinan de eso, además, ustedes pueden decir, ahora qué opinan, qué opinan de esta, de esta idea ahora mismo, a ver, hermano, hermano Hugo, amén, hermano Hugo, amén, hermano Hugo, hermano Hugo, Manuel, ¿qué opinan de esta, de esto, que pensamos hacer, que pensamos hacer, porque necesitamos, y todos ustedes, lo que están en la radio, lo que necesitamos, esto es entenderlo, porque ya yo sé que, ahora no está escuchando, mucha gente por la radio, por la radio, y, 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 necesitan una oración, directa, directa por lo que, están sucediendo, claro que en este caso, pasando, claro que en este caso, vamos a necesitar, eh, ayuda de parte de ustedes, ahí vamos a ir con más, para eso, hermano, porque la verdad que, es importante que, que, nos ayuden también, en esto, mi hermano, porque no vamos a alcanzar, pero, Dios, Dios, Dios abre puerta, Dios abre puerta, Dios abre puerta, no, abre puerta, abre puerta, entonces, sí, porque, hacer más cosas, maya jaira, y la bendiga, maya jaira, suma, ok, dice yo, ok, 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 magnífico, suma, perfecto, suma, amén, 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 perfecto, si vamos a hacer, vamos a hacer todo eso, vamos a hacer, tenemos que hacer, da más, da más, da más, aquí, ahora, hablando José Burgos, oración de sanidad, liberación para Yunga Burgos, tiene problemas de brujería, desde diciembre, bueno, actualmente, pueden ustedes, marcar, ahí está, azul, están que pueden ayudar, enseguida, para eso, para esas oraciones, pero, vamos a aclarar, amén, declaramos cielos abiertos, en nombre de Jesús, amén, vamos a hacer todo eso, que vamos a hacer algo más específico, para cada uno de nosotros, ahí, ponen un poquito aquí, para poder tanto aquí, todos ustedes, ok, porque yo sé que estamos, creciendo, creciendo, amén, perfecto, dice, de acuerdo, perfecto, perfecto, todo acuerdo, oración, es una antecesión, por los hermanos que existen, oración de sanidad, perfecto, muy bien, si vamos a manejar esa parte, vamos, es posible que mañana, comenzamos ya de eso, ok, de esta manera, ahí le avisaremos, bien, hermano, escuchen, por favor, lo del, lo del ministerio, déjenme acuadar aquí, oh, gloria a Cristo, tú eres bueno, eres muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno eres tu Señor, Cristo, libera, el Espíritu del Señor, está sobre mí, me ungió, libertad, los oprimidos, y a sanar a los quebrantados, de corazón, aleluya, menos a la perfecta, a mí, perfecto, sí, vamos a hacerlo, ya es hora de nosotros, de dar un paso más, uy, es hora de dar un paso más, me digo, que se me cayó aquí, digo, un paso más, y práctica, se cae lo que, el represo, en el nombre de Jesucristo, el diablo mentiroso, ahí, de que vamos a hacer más cosas, que para el reino, vamos a hacer cosas para el reino, mi hermano, no, no hermano, yo veo la mano poderosa, que hermano, está escuchando un montón de ustedes, mis hermanos, tranquilo, tranquilo, Dios tiene todo, bajo control, mi hermano, se va a hacer muchas cosas, solo que aquí está un poco sintonizado el Señor, y trae paciencia, y paciencia, y paciencia a eso, Madre Lady Carraquilla, Dios la bendiga a la Carraquilla, mis hermanas, bien, entonces, vamos hermano, perdón, está buscando aquí algo importante, aquí ya, bien hermano, vamos entonces, vamos a renunciar a pecados, que importante esto, usted escucha en la radio, usted en televisión, por favor, es importante, escuchen, es muy importante, nosotros estar en paz, con todo el mundo, primeramente, demostrar en paz, que con Dios, con Dios, y estar en la persona de Jesucristo, el estar, el estar en bien con el Dios, implica estar bien con el prójimo, ok, es importante, nosotros podemos decir, que estoy bien con el Señor, y aquí con el prójimo, de pelea, ok, o sin perdonar, un pecado, no, porque ahí estamos mal con el Señor, es importante esto, y también estar bien, con nuestro mismo, hay a veces, personas, personas, que, y muchos, que no han, o sea, tienen sentido de culpa, hicieron cosas en el pasado, o hicieron cosas, y sienten ese, 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 ya Dios lo perdonó, porque ya, ya, ya lo confesaron, por todo así en ellos, y, y, te va recordando, que ya, pero, que no han perdonado, que yo, culpable, que yo, dije, no sé qué, no, no, hay que, hay que, hay que estar en bien con el Señor, hay que aceptar, el perdón, el perdón, ok, porque incluso el enemigo, usa mucho eso, porque hay muchas personas, eh, que no han aceptado, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, me explico, por ejemplo, si usted, sabemos que en Cristo es eso, cuando usted es de Cristo, automáticamente, el beneficio, de lo que hizo, es una cruz del Calvario, a usted, lo, cobija, ciento por ciento, cuál es uno, 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 uno de esos es, que las maldiciones, que usted tenía, por los pecados que usted cometió, por los pecados que cometieron los padres, abuelos, tatarabuelos, por allá atrás, todas esas maldiciones, que a usted le cayeron, y eso es bueno, siguieron a usted, destruyéndolo, ok, de maldiciones de diabetes, de maldiciones de enfermedades, de pobreza, maldiciones, todas esas maldiciones, a usted le cayeron, ok, pero, hermano Jesús, Castillo, Dios lo bendiga, hermano Castillo, pero, cuando usted acepta Jesucristo, esa maldición, es automáticamente, quitada, ¿por qué? porque dice la palabra de Dios, maldito, es aquel que colgado un madero, ok, entonces, entonces, Jesús, se hizo maldición por nosotros, ¿qué pasa? que esta es maldición, Jesús, recayó sobre Jesucristo, y a usted que es cento de esa maldición, eso es importantísimo, tener en cuenta eso, ok, ahora bien, los espíritus demoníacos, todavía siguen en la persona, pero quedan ilegalmente, y tiene que usted apropiarse de eso, y usted decía, el demonio, no, esa maldición, ya Cristo la llevó, así que, demonio, te me vas de mi familia, de mí, en el nombre de Jesús, hay que expulsarlo, ok, hay que expulsarlo, ok, porque hay que tomar algo importante, algo importante, en la palabra dice eso, que Jesús llevó la maldición, que, los demonios, Satanás, saben, saben eso, y también usted sabe eso, pero eso, pero tiene que usted apropiarse de eso, ok, y esa es la fe, usted se apropia de lo que dice la palabra de Dios, y usted viva con más eso, para que usted expulse a los demonios, es muy importante esto, muy clave, ok, muy clave esto, ok, y usted renuncie, y después dice ese demonio, te vas, te vas de mi casa, en el nombre de Jesús, fuera, fuera, que Cristo pagó por mí, entonces son cosas, hay que apropiarse de lo que Jesús hizo, en la cruz del Calvario, es muy importante, igual, igual con los pecados, ya usted los pecados, ya usted tiene que aceptar, que Jesús usted ya los perdonó, usted no tiene que seguir cargando, esa culpa de que, de que, no, ya usted Jesús lo perdonó, la cara de Jesús lo perdonó usted ya, usted el pecado lo confesó, eso todo es Jesucristo, y usted está en santidad, así que este demonio, demonio, te me vas en el nombre de Jesús de mí, ok, tienes que expulsarlo, porque los demonios, los demonios van a querer, eh, los demonios están en la, es verdad que por esa legalidad, por el pecado, o la maldición que estaba ahí, y ellos están, era por la causa esa, entonces usted tiene que saber eso, para que usted, ese demonio que todo está atacando, se vaya, se vaya, ahí me llamó un hermano ahí, vamos ahora, vamos a, bueno, sí, porque entre este tema así, ayer, ya una persona de Uruguay, yo creo que está conectado ahora ahí, con un problema, ahí se le ministró liberación, la hermana Zulma le ministró liberación, el hombre fue libre, parcialmente, ok, porque apenas fue rápido así, no se me cuenta, pero él, tiene que, como no usa nada de liberación, tiene que apropiar, tiene que aprender liberación, y apropiarse de eso, ya, los problemas, no, no, sigan atacando, pero usted tiene que agarrarse, ya, yo estoy en santidad, te vas en el nombre de Jesús, no tiene derecho legal sobre mí, te vas, en el fuera, en el nombre de Jesús, hay que hacerlo, ok, bien, bien, son cosas, quiero decir usted, usted sí, que porque ahora vamos a entrar a la hora, a la hora de liberación, a la hora de liberación, ahorita vamos a hablar por ustedes, porque tienen que saber ustedes algo, de que tienen que usted, eh, estar en santidad, con Jesucristo, y con usted mismo, ok, usted de que la culpa esa se acabó ya, Cristo la quitó, incluir los pactos, los pactos que ustedes hicieron, por un pacto de maldiciones, brujería, usted pacta, ese pacto a mí, Jesús lo quitó, porque Cristo, Cristo en la cruz del cabario, él anuló, él, él, él lo que hizo fue, él hizo un pacto de sangre, con su cuerpo y sangre, hizo un pacto, por el pacto de sangre de Jesús, es un pacto de bendición, es de liberación, entonces, a través de Jesucristo, los pactos que tiene usted, de los antepasados, de brujería, de indicaciones a santos, a Santa Tresita, a San Gregorio, todos esos pactos, también quedan totalmente, anulados, por el pacto de sangre de Jesús, entonces, usted tiene que manejar esa parte, ok, eso es muy importante, para su liberación, y lo que vamos a hacer aquí ahora, eso es muy importante, por eso usted le digo, a usted, le recomiendo hermano, altamente, adquieran los libros de liberación, adquieran los libros de liberación, ahí quieran, tienen que, tienen que aprender, tienen que aprender liberación, tienen que, tienen que agarrarse eso, ahí están los libros, tienen que aprender liberación, tienen que aprender, no, no hay, no, 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 no hay, no hay, no, no hay forma, hay que aprender, por eso, ahí están los libros, hay un pecado, todos ustedes escuchen bien, por favor, intentamos que usted renuncie al pecado, esa parte del pecado, hay un pecado, que la mayoría de la gente está, que comete, lo que el mundo va cometiendo, es el amor al dinero, a la plata, a la plata, ok, el dinero no es malo, lo malo es tener amor al dinero, y cuando usted tiene amor al dinero, créanme que usted queda esclavizado al dinero, ¿cómo que esclavizado? claro, lo que el dinero, el cargo que usted sigue, usted obedece al dinero, usted obedece al dinero, si usted quiere un, si usted, hay gente que se casan, matrimonio, por dinero, es por, se casó usted, se metió un cipote lío, porque por, acabarse por dinero, pero no por amor, pues es un lío, que se metió a meter ahí, entonces, te queda esclavizado ahí, o sea, hay gente que atracan, matan, por dinero, hay gente que, estudia hasta carreras, de universidades, no porque tienen, un llamado para estudiar, el ejemplo medicina, no, es porque eso va a producir, porque no, aquí voy a analizar aquí, lo que mejor para mí, le conviene estudiar a mí, lo que dé más plata, y se casó, y si usted se pone a estudiar, cosas, que ni por ahí, por dinero, incluso, me pasó a mí así, es que a todos nos pasa, mi hermano, por dinero, y ese es tremendo error, tremendo, yo me acuerdo, donde estaba en Colombia, yo estudié en la industrial, bachiller técnico, y cuando íbamos a tomar la carrera, en la carrera de, de, electiva, de que, que queremos, que queremos graduarnos, de que, en un bachillerato ahí, entonces, hermano, ahí uno ve, cuál es la carrera que más, de más plata, que es la que puede tener, más, 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 probabilidad de trabajar, y dinero, yo agarré una ahí, que ni por ahí, mi hermano, de hecho, ni siquiera, ni siquiera, lo ejercí, porque después me di cuenta, que no me gustaba, entonces, el amor al dinero, es el rollo, hermano, que, incluso mucha gente, no diezma, ofrenda, es porque, porque tienen, porque, porque, porque tienen, el alma pegada, al dinero, no lo sueltan, no sueltan, lo que es uno de ellos, no lo entregan, entonces, es un cuento, que el mundo entero, está así, mucha gente, lanza la política, no quiere decir, que los políticos, son así, mucha gente, lanza la política, presidente, consejo, alcaldía, es por, detrás del dinero, del dinero, entonces, mi hermano, hay que renunciar, a todo ese cuento, a todo eso, hay que renunciar, a todo ese rollo, a todo ese que renunciar, bien, entonces, usted ahora renuncia, al dinero, renuncie, digale, al Señor Jesucristo, te confieso pecado, Señor, de amor al dinero, confieso pecado, mi Dios, de la avaricia, a la codicia, y te pido, que me perdonas, en el nombre de Jesús, Señor, así, bueno, renuncie, y gracias a Jesús, perdonarme, acéptelo, ok, bien, otro pecado, vamos a pasar rápido, lo que quiero, quiero hablar por usted, enseguida, otro pecado, que comete mucha gente, relacionado, al sexo, ok, al sexo, por eso, que hay lo que es la gente, entonces, vamos a renunciar, digo, ya yo renuncié a ese cuento, pero también, que también te renuncie, o Venezuela, falla de internet, en Venezuela, bueno, Venezuela, bueno, así, bueno, pero, si ustedes tienen falla en internet, vayan a la radio, en clintura.org, en la radio, ahí se escucha bien, porque por radio, no se escucha, por radio, pues, no cae casi internet, ok, bien, otro, entonces, el pecado de la área sexual, área sexual, por eso que hay mucha pornografía, mucha prostitución, mucho, incluso, muchos divorcios, por la parte sexual, infidelidades, ok, el amor, el problema de la parte sexual, de la sexual, estamos, renuncien a eso, hermano, amor renunciado, ustedes me escuchan a la radio, renuncien a ese cuento, digan, señores, perdón, renuncio al pecado, señor, de la prostitución, del lesbianismo, homoesualismo, masturbación, ok, muchas jóvenes, mucha gente, se masturban, es pecado, bestialismo, porque hacen acceso con animales, tremendo, renunciar, a la lujuria, no pueden ver, se le van los ojos, lujuria, a la lascivia, renuncie, renuncie, renuncie a eso, renuncie, renuncie, gracias a su perdonado, mi Dios, renuncie, renuncie a todo ese pecado, de todo eso, hay de, de, de relacionar al sexo, eso es un cuento tremendo, la gente por la plata, y por la parte sexual, yo creo que si la plata la quitaran, y la parte sexual la quitaran, yo creo que el, el mundo mejor, el mundo, bueno, tiene que haber para el sexual, pero le digo, la parte sexual más la mala, pues, creo que la cosa fuera muy diferente, muy diferente, bien, otro pecado, la gente comete mucho, es el, ustedes, mucha gente, el pecado de, de, de la desobediencia, la gente no gusta obedecer a nadie, y cuando alguien, le da un consejo, aunque sea, bueno, en vez de agradecerlo, no le gusta, no le gusta, a la gente no le gusta, que lo corrijan, e incluso muchas iglesias, son divididas, por la, por los demonios de rebelión, en su misión, entonces, por favor hermano, renuncie, usted que está en la, en la, en la radio, escuchando la radio, en televisión, directo, por favor, renuncie al pecado, de ser, renuncie, otro pecado, el no perdonar, a la gente no le gusta perdonar, ni, mucho menos pedir perdón, hay que humillarse, entonces, no, renuncie a ese pecado, del señor, yo perdono, mi rey, a María, porque yo, porque me hizo tal cosa, tal, 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 y a todo el mundo, a mi esposo, a mis hijos, perdonen, y también, da perdón, y da perdón, a veces, los hombres, casi los mayores hombres, somos malos con las mujeres, la mayoría, ok, hemos sido malos con las mujeres, va allí, y pide perdón a su esposa, o a su novia, ok, o sea que usted lo injurió, hay que renunciar, renuncie a usted, renuncie a la amargura, al resentimiento, renuncie, 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 bien, otro pecado, la gente comete mucho, y tiene que renunciar, todos ustedes, renuncie, al pecado de la lengua, ok, mucha gente maldiciendo, otra gente ya, maldición, maldiciendo, renuncie, renuncie, ahora, mucha gente, mucha gente se atan con la lengua, mucha gente, se atan, y atan a los otros con la lengua, ojalá, ojalá, nunca te levantes a esa cama, eres un flojo, tremendo, ok, eres un gordo, una gordo, una flaca, un flaco, o sea, no, 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 usted, cada palabra, dice la palabra de Dios, que el hablar sea sazonado, o sea, siempre usted bendiga, diga cosas bien al otro, si, aunque, ya esté montada, a usted, ya esté montada, pues, ya que usted la tiene usted ahí, en el trabajo de usted, mi hermano, hermano, usted, renuncie del trabajo, mi hermano, lo que sea, o arregle ese cuento, pero no se ponga usted a pelear con ninguno, ¿no? Incluso dice la palabra de Dios, que ese, es sabio, dejar pasar las ofensas, usted no, usted no se venga a nadie, no, 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 usted no, no se venga a nadie, no, déjese a todo el Señor, el Señor se encarga de, de cobrar, de cobrar, de pagar, dice él, dice él, mía, es la venganza, yo, pagaré, mi hermano, entregueslo, incluso, hay una revelación, que anoche, o esta mañana, madrugado, me llegó, cuando nosotros, nosotros, a esa persona, o un brujo, o lo que sea, nos está atacando a nosotros, mire lo que, lo que la revelación hay, eh, nosotros, ¿sabes cuánto podemos hacer? Se lo entregamos, a, a Cristo a ellos, pero cuando se lo entregue, por favor, entregueselo con fe, con fe, y créanme que, espiritualmente, espiritualmente, ellos son entregados, a Jesucristo, y Jesucristo, hace juicio, enseguida, eso es revelación, en parte de Dios, incluso, yo anoche, sentí tremendo, una convicción, al respecto de eso, igual, incluso, voy a predicar sobre esa parte, y esto se lo comento ahora, usted se lo entrega, ¿no? Yo me encargo, yo te perdono, o voy a predicar, te lo entrego, señor, te lo entrego a ti, siempre te lo entrega, te entrego, mi Dios, a Pedrito Amarillo, y lo que te lo entrego a ti, te encarga de ellos, Jesús, pero agarro por fe, pero que en ese momento, espiritualmente, esa persona, o el espíritu de esa persona, está, está presente, ante la presencia de Jesús, y créanme que Jesús, hace, una tremenda, obra en seguida, justicia, actúa en seguida, hermano, y créanme, créanme que los demonios, se van de usted también, y la cosa se arregla, la cosa se arregla, porque usted se los entregó, es que, todo su espiritual, bueno, ese otro tema, uno se mantiene, más gente, bueno, renuncia, renuncia, sigue, 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 sigue anunciando ahí, después hablo de otra parte, pero la verdad, que para mí fue, una rebelión, una tremenda revelación, mi hermano, y la estoy aplicando enseguida, wow, y si señor, cuando son tu presencia de demonios, ¿qué demonios? Bueno, demonios, sabes que, lo que yo haya se siente, como llegan, como llegan un poco, se los entrego a ustedes, a, a Jesucristo, y en esos momentos, Cristo está, su entanillo, confrontado con Jesús, enseguida, se van de una, en el nombre de Jesucristo, tremendo, tremendo, Magdalena, yo la bendiga, Magdalena, Grisel, yo la bendiga, Magdalena, tremendo, bien, bien, era un solo pecado, eso, otro pecado, la gente comete, bueno, la lengua es un cuento, maldición es un cuento, mucha gente que han quedado, eh, amarradas, con ese problema, de la lengua, de la lengua, wow, tremendo, bien, otro pecado, la gente comete, la mentira, la gente, eh, la mentira, bueno, hermano, vamos a decir algo, hermano, es importante que, que usted, sea consciente, que todos los días, todos los días, nosotros pecamos, todos los días pecamos, entonces, no tenemos, usted y yo, siempre debemos confesarle, a Dios, pecado, incluso decirle, señor, reconozco, tú eres santo, es posible, señor, que yo haya pecado, en pensamiento, no sé, porque pido, señor, que me perdones, en el nombre de Jesús, hágalo, hágalo, hermano, porque es un cuento, es un cuento, me puse a pensar, que está parte aquí, yo en Estados Unidos, incluso en otros países, los que manejan carros, vehículos, en las calles, en las calles, dicen la máxima velocidad, que uno debe andar, aquí en Estados Unidos, 35, 50, 60, ok, pero la mayoría de nosotros, hermano, nos volamos, nos pasamos de eso, si dicen 70, hasta 70, pero si nos pasamos 71, ya violamos la ley, ya pecamos, y así, así que, tantas cosas que hay, que uno tiene que, mi hermano, pecamos, 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 hay que renunciar, un poco, muchas cosas, uno hay, bien, vamos ahora, mi hermano, vamos ahora, ahora por ustedes, hay tanta gente, que sufre, y sufre, a mi alrededor, sin saber, que en eso, vamos a orar por ustedes, en este momento, hermanos, vamos a orar, ya hicimos, ya estamos en la cuarta fase, cuarta fase, primera parte, vamos a orar palabra de Dios, segundo, oración de fe, tercero, renuncia a pecados, gracias, hermana Angélica, gracias, clavos de dinero, avaricia, codicia, sexuales, adulterio, adulterio, que es un cuento, es un cuento, vamos ahora, a orar por ustedes, y ahora estamos, bien con Cristo, somos cristianos, usted cristiano, hijo de Dios, ahora, como está escuchando, mucha gente en la radio, por favor, yo le, animo, animo, porque sé que hay muchos de ustedes, que no, que no, no han leído la palabra de Dios, muchos de ustedes, no, no son cristianos, cristianos, le animo, a que, se congregue en una iglesia, de sana doctrina, le animo, a que estudie la palabra de Dios, y le animo, cuando estudie la palabra de Dios, céntrense en la persona de Jesucristo, ok, porque toda la palabra de Dios, todo es, gira, es en torno de Jesucristo, porque lo digo, porque si usted estudia la palabra de Dios, usted va a encontrar la verdad, usted se va a dar cuenta, que para hablar con Jesucristo, va a pedirle al Padre, usted no, usted no tiene ni idea de ningún intermediario, usted no tiene ni idea de nada, ni de imágenes, nada, Cristo, solo Cristo, entonces es importante, que, yo no voy a criticar las iglesias tradicionales, en absoluto, todos venimos de las iglesias tradicionales, le damos gracias a Dios, que al menos ahí hablaban de Jesucristo, ok, ok, pero es bueno, que usted estudie la palabra de Dios, es importante, que usted se concentre en la palabra de Dios, en la iglesia donde se va a congregar, averigüe si hay estudios bíblicos, acuérdate de ser uno de los hermanos, y estudia la palabra, y si no lo hay pues, si no lo hay pues, me llama a mi país, como hoy te lo ayudo, para que estudie la palabra de Dios, porque incluso vamos a hacer, estoy ayudando a hacer unos estudios bíblicos, bien, con comentarios, de toda la Biblia, ahí dura un buen rato, pero para aquellas personas, que no tienen la oportunidad, no tienen la oportunidad de congregarse, o en la iglesia donde se congregan, no hay estudios bíblicos, a menos pues, ayudarlo aquí, aunque en algo, no, eso lo voy a hacer, para todos ustedes, ok, eso muy pronto, muy pronto, bien, venganza, orgullo, así es, hay que arruinarse, volver, orgullo, todo eso, tantos pecados que hay, bien, vamos a orar por ustedes hermanos, vamos a orar, sin saber, vamos a orar por todos ustedes, mis hermanos, señor, humana patria, angélica, es hora de orar, todos ustedes orar, mis hermanos que están conectados ahí, todos los que están conectados en vivo, todos los que están oídos por la radio, por la televisión, es hora de orar, esta oración es importante, muchos de ustedes van a ser liberados, sanados, cuando ustedes, síntomas, que ustedes están sanados, liberados, por bostezos, muchos de ustedes van a bostezar, muchos de ustedes van a vomitar, o prepárense a vomitar, muchos de ustedes van a tener movimientos involuntarios, muchos de ustedes van a tener también eructos, o sea, van a tener manifestaciones demoníacas, hay ok, y usted va a, ese síntoma que usted está siendo liberado ahí, si usted necesita más ayuda, en referente a esto, si usted quiere falta más ahí, ahí está la página de internet nuestra, cristolibera.org, y ahí tenemos contacto muy telefónico, para usted, seguirlos usted, ministrando, ok, esto es muy importante, y le recomendamos a usted, que si usted no le ha celebrado, también que usted estudie, en la escuela de liberación, para que usted, pueda también capacitarse, mantener la liberación usted, y también usted, ayudar a otros a ser libre, multiplicación, ok, monte la escuela de liberación, y todo eso, ok, así que hermano, eso es lo que le recomiendo, saludos hermanos, yo la bendiga hermana, Zaira, le lo bendiga, bendiciones hermano, Hugo, bendiciones, Joana dice, de bienes, Sebastián Acre, parece que está siendo, atacado con dolor, en sus piernas, ok, ponga a su bebé ahí, que va a ser liberado, todos sus enfermos, pónganlo ahí, por favor, ahora que ustedes pongan, sus enfermos ahí, o digan a sus amistades, que se conecten en este momento, para que sean libres, a todos ustedes, que están en todos los países, a nivel mundial, aquí va a haber, va a haber tremenda bendición ahora, este es el fuerte, este ministerio, este ministerio, Cristo respalda mucho, en sanidades, mucho, mucho, llamo gloria a Dios, adiós por eso, gloria a Dios, bien, preparados a ser libres, diga, sí, amén, bien, usted, vamos a decir dos cosas, primero empezó a orar, por todos los países, todos ustedes ahí, y esta oración, usted también se para, y también te habla, ok, usted empieza a orar, a guerrear, ok, en el medio de oración, le digo a ustedes, ok, silencio, un momentico ahí, ahora usted administrarle, ustedes cierran los ojos, en el momento de ese, cierran los ojos, tranquilos, se relajan, respira unos cinco minutos, cinco, cinco, cinco respiraciones ahí, profunda, y usted, lo empieza usted a administrar, va a ser usted liberado, sanado, ok, va a ver usted la diferencia, para sus hijos, todo el mundo que está ahí, ok, gloria a Dios por esto, bien, comenzamos, Señor, mi rey, estamos en tu presencia, Jesús, rey, tú eres bueno, tú me ha montado este ministerio, mi rey, ahora a nivel mundial, por la radio y televisión, mi rey, para que la gente sea liberada, sanada, Señor, porque esa es tu buena voluntad, tu buena voluntad es esa, mi Dios, que se ha liberado, sanado la gente, que la gente conozca la verdad, la verdad y la verdad es tu, Jesús, la verdad es tu, Jesucristo, rey, tú dices que no debemos olvidar, ignorar la maquinación del diablo, Señor, por eso, Señor, ahora en tu nombre, Jesús, Nazaret, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, destruyo, anulo, aborto, todos los planes a nivel mundial, en todos los países, en todas las ciudades, en todos los pueblos, caceríos, donde llega esta transmisión, en todos los países, en todos los países, todo, 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 incluso aquí en Estados Unidos, todos esos planes, en el nombre de Jesús, son destruidos, todas las brujerías, conjuros, rezos, planes maldiciones que han lanzado, contra los que están conectados ahí, o contra mí, a nivel mundial, todas esas brujerías, sanguas, entierros, altares, muñecos, fotos, con comida, bebida, lo que sea, sacrificio, animales, ceremonias, toda esa cosa demoníaca, toda, en el nombre de Jesús, son destruidas, a nivel mundial, en el nombre de Jesús, toda destruida, en el nombre de Jesús, todo orden del diablo, del principado, gobernador, el gobierno del infierno, o del segundo cielo, todos esos principios, órdenes, en contra de los que están conectados, hay contra mí, familiares, todas propiedades, son destruidas, en el nombre de Jesús, todo plan contra Venezuela, es destruido, en el nombre de Jesús, todo plan contra Bolivia, todo plan contra Nicaragua, todo plan contra Cuba, Cuba, cosas demoníacas, hay operando en los aires, todas son destruidas, en el nombre de Jesús, destruimos todos los ataques, ahora mismo, están haciendo la misma ley, Venezuela, que están viendo que el niño, que no sé qué, cosas demoníacas, hay dos demoníacas, todos esos planes son destruidos, rumores de guerra, todos son destruidos, en el nombre de Jesús, todo ataque contra Laura Rizzo, son contra el bebé de ella, infecciones, todas esas, Johanna, todos los que están ahí, todos son destruidas, en el nombre de Jesús, todas esas brujerías, son destruidas, en el nombre de Jesús, todas destruidas, abortadas, todos en el nombre poderoso, de Jesucristo, así que bueno, no tienes ningún derecho legal, ahora, la orden ya fue destruida, así que yo, en el nombre de Jesús, los ato, los encadeno, y los envío, para dentro del abismo, de inmediato, y el nombre de Jesucristo, fuera para dentro del abismo, en el nombre de Jesucristo, todo, salen con todos sus demonios, reino demoníaco, para el abismo, en el nombre de Jesús, y les sueltan, a cada persona, que están escuchando, ahora, a todos ustedes, demonios, la economía, en el nombre de Jesús, todo lo que están robándola, a ellos, demonios, ustedes saben bien, demonios, demonios, que, dice la palabra, que el ladrón, que no se ha encontrado, tiene que devolverlo robado, así que, en el nombre de Jesús, todo lo que están robándolas a ellos, se lo devuelven, en el nombre de Jesús, están entregando a ellos, enfermedades, se llevan enfermedades, en el nombre de Jesús, destrucción, se la llevan, en el nombre de Jesús, todo, se lo llevan ustedes, muerte, se lo llevan todo, en el nombre de Jesús, fuera de ahí, en el nombre de Jesús, todo, todo ataque contra la obra, contra todo lo que está, infecciones, todos los niños, familiares, todo lo que están, son echados fuera, en el nombre de Jesús, todo, 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 son que son enviados para entrar abismo en el nombre de encadenados y de allá no salen más en el nombre poderoso de Jesús, fuera de ahí fuera, fuera fuera, declaro bendiciones en el nombre de Jesús, las sanidades a nivel mundial en el nombre de Jesucristo, bendiciones sanidades en el nombre de Jesús una orden global, un lugar de guardar todo Satanás, principado, gobernador todos ustedes, ustedes saben bien que Cristo en la cruz del Calvario los derrotó ustedes fueron vencidos en la cruz del Calvario, todos ustedes fueron derrotados ustedes perdieron Cristo ganó, ustedes saben bien que el bautín le pertenece en toda guerra, le pertenece a los ganadores usted contaba a Adán y Eva, ustedes ganaron por eso el bautín le pasó a todos ustedes a Satanás, pero esta vez Cristo vino el postre a Adán y recuperó lo perdido así que todos ustedes en el nombre de Jesús salen del cuerpo de la iglesia en el nombre de Jesús, de Jesucristo fuera de ahí fuera, y el bautín se lo entregan a la iglesia a la iglesia le entregan ustedes en el nombre de Jesús todos los bienes, todo lo que es dinero todo lo que es salud, todo la cárcel se la lleva en el nombre de Jesucristo todos ustedes fueron derrotados fuera de ahí otra razón que le voy a decir a Satanás, principado, gobernador porque deberían hacer esto todo lo que está en el segundo cielo otra razón que usted le voy a decir a ustedes que le deben entregar a toda la iglesia es esta ustedes saben bien que el castigo, las cárceles son, le pertenece a quién? a los culpables más no a los inocentes nosotros el mundo entero nosotros éramos culpables merecemos castigo pero Cristo vino y se puso como culpable nosotros somos inocentes ahora lo que está escuchando son inocentes yo soy inocente Cristo se hizo culpable Elena es inocente Magdalena es inocente Elizabeth es inocente Angélica, Berber todos los que están conectados son inocentes no son culpables por lo tanto todo lo que ustedes le colocaron a estas personas incluida a nosotros se lo llevan en el nombre de Jesucristo fuera toda cárcel fuera todo destructor fuera toda miseria fuera enfermedades fuera muerte en el nombre de Jesús fuera somos inocentes no culpables todo lo que está escuchando esta radio ahora mismo aceptaron Jesucristo son inocentes no son culpables así que en el nombre de Jesús nos entregan lo que no pertenece a nosotros el principal gobernador Satanás les entregan todo a la iglesia en el nombre de Jesús a nosotros les entregan todo a la iglesia le entregan todo incluso a Venezuela a todos los países a nosotros nos entregan todo en el nombre de Jesús todo 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 quedando libres ahora en el nombre de Jesús porque todos estamos en bendición no estamos bajo maldición esa maldición fue quitada en la cruz del Calvario nuestros pecados fueron quitados porque hemos confesado los pecados y somos santos ante Cristo Jesús ahora así que todos ustedes de bueno fuera en el nombre de Jesús fuera se van ruina escasez fuera y fuera de ellos de su casa de los cuartos debajo de la cama de todas partes en el nombre de Jesús y también del banco de la iglesia salen el nombre de Jesucristo y suelten las finanzas a los cristianos en el nombre de Jesús declaramos suelten bendiciones financieras para los cristianos porque Cristo todo lo recuperó en el nombre de Jesús todo suelten las finanzas en el nombre de Jesús le entregan dinero deuda te vas en el nombre de Jesús nos entregan todo lo que pertenece a la iglesia y todos los obstáculos que han colocado ustedes para que esta emisora esta radio para que esta esta programación de Cristo libera para que esta escuela de liberación para que los libros no lleguen todos esos obstáculos ahora ustedes es que el nombre de Jesús son quitados de inmediato que el nombre de Jesús fuera 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 en el nombre de Jesús libres el mundo queda libre en el nombre de Jesús mis hermanos ahora ustedes voy a hablar por ustedes ahora ahora por ustedes ya le van a ayudar a decir que ya el nene ya se le quitó el dolor ya todo es automático el poder de Dios ahora voy a hablar por ustedes mira todo lo que está incluyendo por la radio por Facebook por YouTube por el canal de televisión que tú libera ahora escuchen todos ustedes por favor cierran los ojos a ustedes cierran los ojos voy a orar ahora voy a orar directamente por todos ustedes van a recibir la bendición y el nombre de Jesús rey de rey mi Dios todo para tu gloria siempre Jesús tu gloria en tu gloria Jesús ok demonios todos ustedes demonios usted tú ha sido oculto por ahí escucha bien todos ustedes ya ustedes saben la verdad estos no son culpables esto ya la estos son inocentes son inocentes a estos los pecados fueron quitados las maldiciones fueron quitadas las brujerías todas esas brujerías que las habían hecho ahí ya fueron destruidas los pactos ya fueron cancelados por el pacto de sangre de Jesucristo así que demonios el trabajo de ustedes se acabó de ellos pero ¿sabe usted que van a ser demonios? se van de ahí para la misma en el nombre de Jesús de inmediato con todo su reino alto rango todo su reino fuera de ahí y sueltan las finanzas en el nombre de Jesucristo suelten los cuerpos en el nombre de Jesús todo lo que ustedes robaron a ellos todo lo que robaron a ellos se lo van a entregar en el nombre de Jesús a esos a ustedes no les pertenece a ustedes están ilegalmente en ellos le entregan a ellos todo en el nombre de Jesús deudas canceladas todo salud a cada uno de ellos y salen todos demonios para adentro el abismo en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera fuera de ahí fuera de Blanca Archila en el nombre de Jesucristo fuera de Larisa de Marisa de Johanna de todo el gran con Estados de sus hijos de todo el mundo y de su casa y del banco en el nombre de Jesús fuera ruina fuera escasez fuera todo para adentro del abismo en el nombre de Jesucristo fuera su pastor fuera su congregación en el nombre de Jesús fuera fuera se acabó el trabajo de Dios se acabó no pueden que hacer ahí ustedes saben que están en santidad ahora son lavados por la sangre de Jesucristo y también el trono estamos dentro de Dios ahora mismo y el juez soberano estamos ante la corte celestial la corte celestial se determinó que Cristo hizo todo en la cruz del caballo Cristo todo se puso es nuestro abogado y declarado que es libre son libres ya pagó no hay ningún nada en contra de ellos ni de mí no hay en contra de nada así que no todos ustedes tienen que irse y ustedes en el nombre de Jesús fuera para dentro del abismo en el nombre de Jesús a nivel mundial quedan libres en el nombre de Jesús todo lo que están conectados hay libre los barrios barrios ciudades libres en el nombre de Jesús Venezuela libre en el nombre de Jesús todo todo libre 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 mando ahora mando millones de espadas mantenga los ojos cerrados mantenga los ojos cerrados diabetes de Bruno fuera el nombre de Jesucristo fuera el nombre de diabetes mando millones de espadas en el nombre de Jesús ahora millones de espadas a nivel mundial a todos los barrios a todas las ciudades a todos los caseríos a todos los países a todos los que están conectados ahí mando millones de espadas en el nombre de Jesús y arranco del mono de la cabeza de los ojos de la boca de las muelas de los dientes de las canas de la calvicie meto millones de espadas en el nombre de Jesús arrancando y entonces bueno para ante lo mismo en el nombre de Jesús encadenados inoperantes para ante lo mismo en el nombre de Jesús fuera los arranco de la garganta de la garganta del cerebro de los huesos de la sangre de la espalda fuera dolor fuera muerte de las caderas fuera el nombre de su corazón tan y cargan parto fuera en el nombre de Jesús del estómago fuera de ahí fuera fuera de las partes íntimas fuera brujería lo que sea fuera de las piernas rodillas fuera en el nombre de Jesús manos brazos fuera de ahí en el nombre de Jesucristo fuera libres en el nombre de Jesús libre entonces me lo pego como imán en el nombre de Jesús y lo envío para adentro abismo en el nombre de Jesucristo fuera diabetes fuera muerte fuera enfermedad fuera depresión fuera alta presión fuera baja presión fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera brujería fuera en el nombre de Jesús fuera para el abismo en el nombre de Jesús, libres, libres fuera de ahí, todos acabo ya libres, libres, en el nombre de Jesús, libres, libres todos acabo ya, todos acabo ya libres en el nombre de Jesucristo sanos, sanidad sanos, sanos su esposo, su esposa, sus hijos su futura generación su generación, libres, sanos su iglesia, libres, sanas, su casa limpia de mono, limpia, su cuarto limpio, su parte financiera arreglada, financiera en el nombre de Jesús libre, libres y bendecidos en el nombre de Jesucristo, re de rey y me lo declaro, mis hermanos, libres y bendecidos mis hermanos, reciban todos ustedes a nivel mundial, ahora mismo en el nombre de Jesús, Cristo reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios muchos de ustedes van a ser bautizados por el Espíritu Santo en este momento reciban todos ustedes la llenura del Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, llena mis hermanos Señor llena más y más más y más para tu honra y gloria, mi rey y levanta guerreros, mi Dios de cada uno, mis hermanos Señor libre, sano, bajo bendición mi Dios, Dios Santo de Israel y que se preparen en guerra espiritual mi Dios que aquí eran los libros Señor que se preparen que pongan en la escuela que se inscriban en la escuela, mi rey que monten en la escuela que den conferencia, mi rey levanta batallón que está la radio que están conectados que habrá más puertas que la gente esta programación llega a toda la radio mi Dios a toda la radio, mi Dios para que la gente se ha librado sanada para tu honra y gloria, mi Dios porque ese es tu plan Jesús plan perfecto, mi Dios Jesús, te damos la gracia y gloria a ti, rey y reyes porque sabemos, mi Dios que esta persona ha quedado libre y bendecido en tu nombre Jesucristo declara a Hugo Libre a Bruno Libre a Marisa Libre a Guadalupe Libre a Nancy Libre a Saitaro Paz Libre a Elena Botellos Libre a Elizabeth Libre hermanos, reciban libertad libertad deudas canceladas en el nombre de Jesús finanzas restauradas todos en el nombre de Jesús y acuérdense de Cristo Libera acuérdense de Cristo Libera apoyen este ministerio apoyen necesitamos llegar a más más gente cuando tenga usted emisora por ahí usted patrocina esa emisora usted plata para mí no si puede dame plata de mi plata amigo ok pero dele patrocina emisora que esta formación llega a todo mundo hable vaya a la emisora la radio trabaja usted por ahí o conozca y hay otra formación y enlace enlace la enlace la radio rey mi Dios gracias Jesús Nazare mi Dios recado usted libre hermanos bendecidos para la honra y gloria de Jesucristo hermanos y aquí nos gozamos mi hermano porque esto fue victoria oh mi hermano victoria para la honra y gloria de Jesús de Nazaret mi hermano gozémonos con esta alabanza el justo florecerá como la palmera crecerá como el cedro en el divano firme suma firme como la palmera crecerá como el cedro en el divano gracias Jesús gracias a la casa de Jehová en los santos de nuestro aquí consumamos hasta que el gusto diga este no con mamá mi hermano el justo florecerá ahora ahora entre esta otra plantados en la casa de Jehová en los santos de nuestro Dios en los santos de nuestro esta otra ok importante el justo florecerá mi hermano roger florecerá como la palmera crecerá gloria libre aleluya el espíritu del señor está sobre mí me ungió para libertad aleluya los oprimidos y salvar a los quebrantados de corazón hermanos aquí continuamos mis hermanos firme firme gloria a Cristo Jesús gloria a Cristo Jesús mi hermano wow Dios es bueno hermano ya saben hermano manténganse sintonizados acá con esta formación la radio compartan todo el mundo hermano sean libres hermano sean libres yo sé que muchos ustedes fueron libres y han visto el timón que escucho aquí yo wow hermano compártan ustedes que fueron libres y vieron el poder de Dios aquí ahora hermano compartan esto con todo el mundo compártan que esto puede llegar a todo el mundo recuerden consigue en cristo libera.org ahí están los enlaces compartan esta formación en YouTube en Facebook también compartan compartan que todo el mundo conozca esto que todo el mundo conozca esta bendición mi hermano porque este es una bendición este es una bendición este es una bendición de parte de Jesucristo hermano wow y aquí seguimos y aquí seguimos conectados hasta que Cristo diga hermano aleluya yo sé que mucha buena información en este ministerio el espíritu del señor mucha buena información verdad mucha buena y excelente información para todos ustedes mis hermanos wow